Si se lo piensa más Cuidado Ahí yo creo que está hermano Si, 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 si Ahí me voy a notar, no? Muy bien 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 ¡Suscríbete! Ya se pasa, si, ya que se mueve Un día tengo que acabar de la espalda para allá De la espalda, de los brazos y de todo Estos motos pesen además No yo como los de trial que pesen poco Estos pesan más de 100 kilos Es que hay con tan labros ahí cada uno Por ahí o por la izquierda Izquierda fácil, derecha difícil Yo lo veo Este es de Mario ¿Qué? ¿Dan dos vueltas? Las que puedan No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no, no 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 Oye Mario, ¿otra veo? No. Lo dieron dos vueltas, ¿no? Sí. Ha pinchado. Ha pinchado, sí. No, 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 no. Bueno, bueno. Es un centenar acá en la puta que no está ahí. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!